¿Y ahora qué hago? Huya. Huya de todas las hartas de buitres que van a aparecer ahora, de la prensa, de la fiscalía. Tenerso. Corra. Sí. ¿A dónde voy? Va de su casa nomás. Yo le aviso. Gracias. Sí, sí. ¿Me llamas? Sí, sí. Yo lo llamo. Eres un amigo, Lalito. Conozco muy bien los sentimientos de mi hija. Sé además que eres una persona muy noble y muy buena. Quiero pedirte perdón. Y además, que le des una oportunidad a mi hija. Ella lo único que hace es pensar en ti. Por favor, no venga a burlarse así de mí. No. Estoy siendo lo más sincera posible. Y por favor, hijo, acéptame disculpas. Ok. Yo acepto sus disculpas. Pero eso no quiere decir que lo que ha pasado entre su hija y yo vaya a cambiar. Ella tiene muy clara su posición. Así que por favor no se moleste más conmigo. Mi amor, ¿sabes qué? Te tengo que dejar. Lo que pasa es que se me está acabando el saldo. ¿Me puedes volver a llamar tú más tardecito? ¿Sí? Muchas gracias, mi amorcito de mi vida. Un besito. Chao, mi amor. Ya, ya, ya. ¿Qué conversado? ¿Qué ha dejado todo caliente? Oye, ¿qué tienes, ah? Que mucho te está pegando con el mes, ah. Ten cuidado. Ok. Maldito Martin, te odio. Siempre el buenito. Siempre te va bien. Y malditos sabes, traidores. No me sacarán de mi casa. Esta es mi casa. Pronto voy a ser dueño de inversiones Berkinson Mayer. ¿Quién lo diría? ¿Cómo voy a ser para acostumbrarme a tanto lujo y a tanta riqueza? ¡Gadito! Pobre Teodoro, lo que le espera. ¿Quién te llama a esta hora? Ambas, qué pesado. No tengo la menor idea de quién es. Un número desconocido, ¿puedo contestar? ¿Sí? Hola, papi. Soy Catiusca, la reina que te lleva al cielo. ¿Cuánto quieres que nos veamos? ¿Qué pasó, Sheila? ¿Quién era? ¿Cómo que quién era? ¿Quién es Catiusca? Contéstame, ¿quién es Catiusca? Sheila, es que... Es que nada. ¿Quién es Catiusca, Jan? Espérate, déjame explicarte. Lo que pasa es que yo le presté mi... ¿Sabés qué? No quiero saber nada, Jan. No quiero saber nada. Es un... Sí, 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 sí. Está hablando demasiado fuerte. ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¿Qué está pasando? ¿Qué haces acá, Hans? Nada, papá. No estoy haciendo nada malo. ¿Entonces por qué te he metido a la casa como si fueras un ladrón? Es que vine a ver a Sheila, pero no me arrepiento, papá. Escúchame, tú sabes que ella es menor de edad. Walter no aprueba esta relación. Hans, ¿qué te pasa, hijo? Debería madurar. No pareces mi hijo. Papá, ¿qué estás diciendo? Te he dicho que no le voy a hacer nada malo. ¿Qué está pasando acá? ¡Ay, ay, ay! ¡Walter, Walter, Walter! ¡Yo lo mato, Walter! ¿Qué haces, papá? ¡Vale, papá! ¡Walter, Walter! ¡No tiene que ser! ¡Walter! 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 ¿Qué le pasa a Lili? Ay, no sé. Debe estar deprimida por lo de Pocho. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy bien. Solo que decidió no ir a la prom. ¿Qué? Oye, Sheila, tú estás loca, ¿no? ¿Cómo que no vas a ir a la prom? No, no, no. Tú no puedes dejar de ir a la fiesta de prom. No, no quiero. No quiero ir. No voy a ir. Con todo esto de Hansen me fueron las ganas. Aparte, el único vestido que tengo es que me puse mi primera comunión y no me queda. Qué pena. No voy. Pero si quieres se puede muy prestar algo. No. Sheila. Sheila, mira. Nosotras hemos soñado desde primaria con nuestra fiesta de prom. Es la fiesta de promo. Sheila, la fiesta de promo. Además, te apuesto que si vas y te distraes, te vas a poder olvidar de él por lo menos un ratito. Una fiesta es el mejor remedio para aliviar cualquier mal de amor. Yo también quiero ir. Ok, qué bien. Bien por ti. Sheila, por favor, decidete, ¿sí? Sheila, por favor. Ya, Sheila, 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 Sheila. Vamos, vamos. Sheila. Me tiene que pagar Yolanda. Hoy es fin de mes. Señorito, qué calor. Sí, papacito. Ah, te llevas con una cama. Me apunta, pa. ¿Qué, te lo hago tú? Sí, sí, se lo pago, por favor. Para ver, papito. Papi, no me recién me pago, pa. Ya, muy bien. Mamá. Mamá, ya va a empezar el sorteo del millón. ¿Ah? Ay, discúlpame. Me tengo que ver los resultados. Vaya, vaya. Vos lo hablamos. Ay, no. Ya voy, hijo, ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. Ay, Dios mío. ¿Qué? Ay, pero yo no sé, hijito, la verdad, de esto de los sorteos. Tú, tú has gastado muy mal tu dinero, mi amor. ¿Cómo vas a creer en eso? Mamacita, tú no entiendes. Es que no se trata solamente de eso. Tú no has leído el secreto, ¿no? Tenemos que focalizarnos y mentalizarnos en que vamos a ganar y sí se puede. Ay, Pochito, ¿cómo puedes confiar en la suerte? No entiendo. Mamacita, pero es que no te digo que no es solamente suerte. Tú tienes que mentalizarte, hay que enfocarnos. Vamos, Mario. Vamos, mamá. Ay, ya sé. Vamos, Pocho. Ya sé. Este premio no lo llevamos. Vamos a ganar. Ahora sí, llegó el momento que todos estaban esperando. Presten mucha atención que en breves instantes el gran sorteo del millón de soles llega gracias al auspicio de Estudio 2. Ella. Ay, preciosa. Mamá. Mamá, nos olvidamos de los zapatos. Los zapatos, sí, tenías que recogerlos. Le tenía que poner las tapitas a los tacos. Sí, sí, yo sé, pero no, mejor no te preocupes. Yo ya no recogí mi vida. Tranquila, tú tranquila. Relájate. Pero eso sí, buena idea. Hay que hacerte la patijura ahorita. Vamos, vamos, ven, 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 ven. Ay, no, 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 no. Tú me haces doler. Yo he visto ahí cómo haces. Sí, porque me de la punta. Criter. Bueno, si eres el verdadero Criter, ¿a qué fea situación? ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees? ¿Qué es el domingo? ¿Qué cosa? ¿Te has visto al espejo? Cara de monstruo, nomás tienes. Deja de estar maltratando psicológicamente a mi Steffi. ¿No te has dado cuenta de todo el esfuerzo que me ha costado? ¿Te parezca normal? ¿Normal? Sí, mi amor. Mamá, tampoco te pasa. Claro, no me voy a dejar que ese espantapájono te maltrate psicológicamente. Mamá, ya. No, no, mi amor, tu autoestima. ¿Qué es esto? Además, no eres una crimen. Mamá, mamá, no me ayudes. Gracias. Si no quieres. Oye, Pri, ¿y ya encontraste víctima para tu fiesta de prom? Si quieres yo te puedo llevar, ¿ah? Pero con una condición, no bailes nada porque bailas horrible, de verdad. Ja, 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 qué gracioso. Pan con chistes conmigo, más bien págame lo que me debes, ¿ya? ¿Ya? Paga. Ya, 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 ok. O sea, acá tenía tu plata. Ya. Señoras y señores del Perú. Sí. Empezamos con el primer juego. Vamos, vamos, vamos. Primer número. ¿Cómo es? Once. Once, once, once. ¡Ah, once! ¿Once? Sí. Veinte. ¿Dónde, dónde? Once y veinte. Acá tiene once y veinte. Ahí está veinte, está veinte. ¡Ay, tiene once y veinte! Cinco. Cinco. Cinco, 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 cinco. Ay, ay, ay. Veintiocho. Acá está, acá está, acá está. ¡No! No, bien, bien. Treinta y uno. ¡Ah, treinta y uno! ¡Aquí uno! Sí. Y seis. ¡Seis! ¿Seis? ¡Seis! ¡Ahí está el seis! ¡Sí! ¡Ganamos! 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 Felicitaciones al número ganador. Al número ganador de la yapita. Con doscientos soles. ¿Con doscientos soles? A la yapita. ¿Nada más? Bueno, a caballo regaló no se le mira al diente, ¿no? Sí, sí, pero todavía no pasa el juego del millón. Podemos... Ahora sí, damas y caballeros. Con la presencia del señor notario, el doctor Moscoso le da su conformidad. Procederemos a realizar el esperado sorteo del millón de soles. ¿Quién será el afortunado ganador? ¡Cruce los dedos! Sí, cruce los dedos. Y el primer número es... ¡Veinticuatro! 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 ¡Mi cumpleaños! ¡Mi cumpleaños! ¡Mi cumpleaños! ¡Sí, yo lo jugué! ¡Sí, sí! ¡Calla! ¡Mi edad! ¡Mi edad! ¡Mi edad! ¿Lo tienes? Sí, sí, sí. Y el siguiente número es... ¡El dos! ¿El dos? Dos, 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 dos. ¿Y el dos? ¡Sí, sí, sí! ¡El cumpleaños de Lilia! ¿Dónde lo tienes? ¡Ay, mi amor! Y el último número es... ¡El último! ¡Cuarenta y cinco! ¿Mi edad? ¡Ganamos! ¡No! ¡Ganamos! ¡Yo jugué eso! ¡Sí, sí! ¡Bien! ¡Bien, Pucho! ¡Bien! 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 ¿Estás seguro que no? Sí, mamita, ¿y te juro que yo compré ese ticket? ¿Y dónde está? Ese es el problema, que no lo encuentro. Cinco, diez, quince, veinte y veinte, veinte. ¿Veinte, veinte? ¿Con creces? Usted está bien confundido, ¿no? ¿Qué? Eran setecientos uno, Jason's, ¿te acuerdas? Su prima, tú sé que eres bien usura. Te estás haciendo millonaria a costa de mi pobreza. Eso no se le hace a la familia, de verdad que estoy bien decepcionado de ti. Besa mi mano. ¿Ah? Besa mi mano. Primo, Jason's, yo perdono tu deuda. ¿En serio? Para eso está la familia, ¿no? Para apoyarse. Y por eso, tú me vas a hacer un favor cuando yo lo necesite. Y no podrás negarte. ¿Ok? ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Está bien. Qué rico huele. Y me quedó impecable. Bien tempranito salgo a trabajar. En esta vida yo voy a triunfar. Señor Berkinson, ¿qué nos puede decir sobre el apoyo que le dan las encuestas? En realidad no estoy pensando en eso. Solo pienso en mi familia y en mi trabajo. ¿Piensa demandar y hacerle juicio a su primo, el señor Teodoro Concha? No, de eso se va a encargar la fiscalía. Pero yo estoy convencido que la verdad va a salir a la luz. ¿No le preocupa dilapidar la empresa que con tanto esfuerzo construyó su familia? Mentiría si dijera que no. Claro que me importa el nombre de mi familia y la empresa. Pero es la única manera de detener a Teodoro Concha. La única manera. Y eso no nos hace bien como peruanos. Y tampoco nos hace bien como seres humanos. Muchas gracias. Y esas fueron las palabras de un hombre con gran sensibilidad y muchos valores. Ay, Martín. Mi plan va a seguir tal y como empezó. ¿Aló, jefe? ¿Qué pasa? ¿Que se ha olvidado su cajita? No, 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 no puede salir de ahí. No, 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 quédese ahí. ¿Aló, jefe? ¿Aló, jefe? ¿Me escucha? Jefe, creo que no hay señal. ¿Aló? ¿Aló? Jaime. ¿Aló, Jaime? Escúchame, no tengo mucho tiempo. Tengo unas pruebas que libran a Martín de toda culpa. Si Teodoro tiene que pagar sus culpas que lo haga. Mira, yo solo estaba siguiendo órdenes. Nosotros somos personas correctas. Sí. No te preocupes. Yo te hago llegar la información lo antes posible. Gracias. Ya fuiste, Teodoro. Por tu culpa, Jason. Por tu culpa, Sheila piensa que soy un tramposo. ¿Qué te pasa? Eh, ya, ya, ya. ¿Qué pasa? Sepárense. ¿Qué sucede? Adiós. Nada, que este idiota llamó a Catiusca de mi celular y bueno, a Catiusca se le ocurrió devolver la llamada y Sheila contestó, así que se fregó todo. ¿Qué? ¿En serio hiciste eso? ¿Puedes creerlo? Ya, ya, ya. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Pavo, Jason, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Animal. ¿Un juguito? ¿Un juguito? Lalito, Lalito, ¿por qué? ¿Por qué no me contestas dónde estás, mi amor? Yo sabía que te iba a ocurrir, yo sabía. Pero como una tonta, caí, caí en tus brazos. Lalito, mi vida, ¿por qué me haces esto a mí, a mí? ¿Por qué? ¡Hue, callar! Tu grito no son buenos para mi cutis. Gracias. ¿Esto es seguro del billete? Te juro que estoy segurísimo. Acabo de buscar ahí y tampoco hay nada. Ay, no puede ser, no puede ser. Si está en la casa, no se puede perder. Ay, a no ser que lo hayas botado en la basura. Ay, no, a mí me da, me da. Ay, me da. No, no se puede perder eso. Es humillado. Amor, amor, amor. ¡Hey!